Este servicio es traído a usted gracias a BlackBerry & Cross, innovación para el mejoramiento. Consulte nuestro portafolio de software, entrenamientos y servicios en www.blackberrycross.com. Esperamos disfrute de este contenido. Hola, ¿qué tal? Saludos desde BlackBerry & Cross en San José, Costa Rica. El día de hoy continuamos explorando el uso de Minitab, específicamente en el menú Calc, y ahí en Calculator o Calculadora. El día de hoy, como ven, estoy utilizando la versión en inglés. He seleccionado Calc y Calculator para los datos que tengo en pantalla. Y entonces resulta ser que, contextualizándole, alguien nos pide que en la columna C6 se deban almacenar las sumas parciales de la columna C1, o dato en este caso. Es decir, que quede 20 más 21, 21 más 22, y se vaya acumulando ese dato. Usted puede buscar suma parcial o partial sum, y eso lo va a seleccionar, y luego, como verá, se llama parse esta función, y usted le indica, bueno, quiero hacer la suma parcial de dato, lo asigna como una fórmula, si gusta o si no, y le damos OK. Y aquí verá, entonces, 20 más 21, me da 41. 41 más 22, 63. 63 más 100, 163. Y si le quito a eso 123, porque está negativo, me da 40. Fácil, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es ver la fórmula que hemos utilizado para la resta parcial. De hecho, ya la tenemos acá, en la columna C2. Voy a darle doble clic, y usted verá lo que hemos hecho. Permite Minitab usar fórmulas, y usted lo puede hacer para muchísimas cosas. Note por acá, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, lo que ocupamos ahora no es que sume parcialmente, sino que reste parcialmente. Y entonces, con ayuda del equipo técnico de Minitab, se hizo esta pequeña formulita. ¿Cómo? Lo que estamos diciendo es, 2 multiplicado por dato, paréntesis cuadrado. Paréntesis cuadrado, que es un uso de los paréntesis que normalmente no se ve en Minitab. Es decir, no todos los usuarios utilizan el paréntesis cuadrado. Si usted necesita saber para qué se utiliza el paréntesis cuadrado, acá clica aquí, en el botón de Help, en el botón de Ayuda, y le dirá que lo que hace es retornar el valor específico, específico de esa celda. Por ejemplo, acá lo que estaríamos diciendo es, el valor específico de la columna Dato en la posición 1, lo sumamos al valor de la suma acumulada de Dato, pero negativo. Y eso va a ir generando los valores que usted ve por acá. Nos tomamos la libertad de mostrarle cómo se ve cada uno de estos puntos. Por ejemplo, note acá, hemos colocado y dijimos, bueno, 2 por Dato 1, sería 20 por 2, 40. A eso hay que sumarle el valor negativo de Parse, que es la suma acumulada, ¿cierto? Negativa, que sería menos 20, y eso nos da menos 20, ¿cierto? Pero ahora, para el siguiente punto, esto sería, como por fórmula, nos daría menos 1. Pero, ¿cómo fue que se logró? Sería, ¿cómo? Sería, note usted, tenemos el 40. A eso le sumamos el resultado de Parse menos 1 Dato. Y en ese caso, ¿verdad? Tendríamos 2 por 20, 40, menos 41, nos da menos 1. Y de esa manera continúa y usted puede resolver todo el ejercicio. Así que le resumo. ¿Qué aprende usted con este video el día de hoy? 1. La función Parse, o el cálculo de Parse por medio del calculador para sumas parciales. Y ese mismo Parse puede ser utilizado como fórmula para calcular una resta acumulada por medio de esta fórmula que ve aquí, que a la vez le enseña que tenemos paréntesis cuadrados y también paréntesis circulares que tienen funciones diferentes dentro de la calculadora de Minitab. Esperamos que esto le sea de utilidad y le invitamos a visitar nuestro sitio web de la calculadora de Minitab. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.